Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de DLC de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura en su parte 1 con la máscara turquesa ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? Pues nuestro objetivo era ir a nuestra habitación, así que vamos a entrar al albergue y vamos a la habitación Si nos indican que tenemos que ir a la habitación, nosotros vamos Buenos días Ruben2TNT Corrin me ha dado un recado para ti Dice que te espera en casa y que vayas allí cuanto antes Pues nada, vamos a la casa de Corrin, Cass y sus abuelos ¡Suscríbete al canal! ¿Podemos atrapar a los hudfud? Oh, bueno, no, directamente vamos al tejado que nos salta la historia Menudo tardan estas hechos Ruben2TNT Queríamos hablar contigo aprovechando que el enano todavía no se ha levantado Estaba tratando de dejar como nueva la máscara de Ogre Pond Pero ha surgido un inconveniente Me haría falta un material más para que vuelva a lucir exactamente como antes Al grano Lo que quiere decir el abuelo Es que necesitamos un fragmento de cristal De los que hay en el fondo del lago cristalino Vamos, que en realidad Podríamos devolver la máscara tal y como está Pero fijo que le haría mucha ilusión si está bien hermosa cuando se la demos ¿Seguro? Es que una vez que sabes la historia verdadera Solamente quiero que la vida le sonría un poco Estoy seguro de que Ogre Pond le congratulará sobremanera ¿Verdad? Buenos días, abuelo Buenos días, Cas Enano, piérdete ¿No ves que estamos...? Sí, sí, bla, 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 bla Lo que tú digas ¿Y? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Tengo cosas que hacer Está de un repelente Ayer se encerró en su habitación Sin siquiera cenar No me comía ni un bocado Bueno ¿Qué se le va a hacer? Al fin y al cabo Está en la edad del pavo, ¿no? Tanto mejor No sé cómo nos las arreglaríamos para disimular si se te pegase como una lapa El lago cristalino se encuentra en la cima del monte Ogro No me haría ni pizca de gracia que un forastero se adentrase en nuestra montaña Pero bueno Tratándose de ti haré una excepción Hay que encontrar un fragmento de cristal sea como sea Así que toca ir de escalada Pues nada, vamos Al lago cristalino Que vamos volando Obviamente Porque ya fuimos En episodios anteriores Así que Vamos Literalmente Volando Vale Plumas ¿Dónde es? Aquí no Porque está el bronze Sol Ahí está Coin Rubén Rubén 2TNT Mira Ante ti tienes el lago cristalino ¿Qué me dices? Aquí es de una belleza sorprendente Las rocas de esta zona siempre están iluminadas por alguna extraña razón Qué curioso, ¿no? Y la guinda es ese rumor de que aquí puedes toparte con gente que ha pasado a mejor vida Pues ahí hundidito se encuentran los cristales que necesitamos para arreglar la máscara Con un fragmento vamos que chutamos Y ahí es donde entras tu Rubén 2TNT Al agua, Quasli Zambúllate sin miedo ¿Yo? ¿A ti qué te parece? Yo no sé nadar Y terminaré con la ropa empapada Tampoco es plan Ahí yo no Además ¿No tienes un Pokémon maravilloso o algo así? Pues Arrean Una Pokémon Tura Perdón ¿Eh? ¿Un terremoto? Milotic ¿Lo puedo capturar? Oye Este pinta fuerte Menos mal que me tienes aquí Pues no No puedo atraparlo Porque no tenemos Acceso a las Poké Ball Vamos a cambiar A Arboliva Vale Le danza lluvia Podría haber atacado con Armarut Morpeco que cambia de forma Está al 63 Le saca 10 niveles Y Supercritical le ha quitado Eso vamos con un Nerf Igual ahí ya está El Rural Lo debilita No lo podíamos capturar Así que Menudo sustazo Así que aparecen a veces Pokémon Aquí aparecen a veces Pokémon como ese ¿Sabes? No Si al final Va a ser un alivio Contar con un aliado Como tú y todo Ah y el Milotic Ya ha sacado el cristal No se tiene que meter Nadie dentro Uy Eso de ahí Me has obtenido Fragmento de cristal Metes el fragmento de cristal En el bolsillo de objetos clave Fragmento de cristal Un fragmento de los cristales Que reflujen En el fondo del lago cristalino Por lo visto Es uno de los materiales necesarios Para reparar la máscara Se le habrá caído al Pokémon de antes Lo suponía La energía de los cristales Que hay en el lecho de este lago Profesora Uy Corrin Ruben 2 TNT ¿Acaso habéis cambiado de pareja? Profesora La verdad es que Prefería que solo viniese A este Preferiría Que solo viniesen A este sitio Los lugareños Porque se trata De un lugar sagrado ¿Verdad? Soy perfectamente Consciente de ello De hecho Le he pedido permiso Al encargado Quizá no sea suficiente La pregunta es ¿Qué haces aquí? Oh Solo llevo a cabo Una pequeña investigación Estoy muy interesado En las propiedades Del agua del lago cristalino Y he contrastado Y he constatado Mi hipótesis Por motivos Por motivos que desconozco El agua del lago cristalino Posee una longitud de onda Idéntica A la de la energía Teracristal Si luego no esclarecer la razón Tal vez será posible Llegar a recrear De manera Estable El fenómeno De la teracristalización Incluso fuera de paldea Ah Mira que bien Jeje Bueno Nosotros tenemos algo de prisa Vámonos Rubén Dos TNT Regresa a casa de Cori Son todo plumas ¿No? Vale No me voy a poner A farmear las plumas Vale Vamos al albergue turístico Y del albergue Vamos a casa de Cori Cas Y sus abuelos Vale Vale Lo tenemos Abuelo Rubén Dos TNT Cori Cientos Volos mucho Cientos volos mucho ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La máscara del señor ogro Resulta que Cas Se la ha llevado ¿El enano? ¿Y por qué? No te habrás ido De la lengua ¿Verdad? No he dicho Ni pillo Ay Perdona ¿Por qué razón Ibas a hacer? Ya se ha ido Con máscara En dirección Al parque De los compatrones Será mejor Será mejor Que vayáis Tras él Pero nada Vamos Al parque De los Compatrones Vamos a volar Al parque Y de ahí vamos A donde tenemos La misión Pero antes de nada Vamos a hablar Con este hombre Que no combate Buenas Soy desarrollador De aplicaciones Ambulantes O un desarrollador De aplicaciones Ambulantes Veo que tienes Un smash Rotom Te voy a añadir Una nueva función Muy guay Tu smash Rotom Se ha actualizado Vincular el smash Rotom A su funda Ahora el borde superior E inferior De la interfaz Del smash Rotom Se adaptará A la apariencia De la funda Que le hayas puesto Prueba diferentes fundas Y encuentra Tu diseño favorito La verdad Es que la tecnología Es abrumadora Entonces Si yo ahora voy aquí Perdón Pues si realmente Tampoco noto Cambio también Es cierto que no Le he cambiado Más que la funda Original Al smash Rotom Vamos a dejarlo así Lo puedes activar Si no os gusta Vamos Ahora sí A El tema De La historia Rubén Dos TNT Enano Pero que relechez haces Vosotros ya lo sabíais ¿A que sí? Que el ogro No era el malo De la película Todos nos imaginaron A él Aunque la culpa Fuera de los compatrones Y de nadie Y de nadie más Así que Lo sabías Sois todos De la misma Calaña Os encontrasteis Con el ogro En secreto Y a mí Que me zurzan Perdón Pero es que Sois iguales Que los aldeanos De la historia Y eso Que sabíais Perfectamente Lo mucho Que me gusta El ogro Os hacéis Los tontos Pero por detrás Bien que os reíais De mí O os reíais De mí Eso es mentira Mentira Las que salen Por tu boca Enano En serio ¿Qué mosca Te ha picado? No pareces tú Hoy Rubén Dos TNT Enfréntate A mí Si me ganas Os devolveré La máscara O combate O nada Si insistes Pues hala En posición No me voy a cortar Ni un pelo Ya empieza Con llama O llama Mega Ha evolucionado O no Ya es llama Mega Talgo No sorprende Va a ser más rápido Por mucho que tenga impulso No va a aguantar El lanzallamas Lo siento mucho Pero esta vez Me toca ganar Sí En tus sueños A lo mejor Ojo Cuidado Que ya se va poniendo A nuestro nivel Obviamente Sabíamos Que nos iba a pegar El zumbido Pero es lo de menos Aún puedo remontar Venga Por todas Poliwrack Pilo Wattrell Rayo Ya hemos visto Que picoteo No 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 todo esto Picoteo físico Es especial Vamos a comprobarlo Ya sé que está combatiendo Bueno Luego lo miro 71 El Poliwrack Lo aguanta Hidrobomba Ha aguantado el rayo Curiosamente Con lo cual El chispazo También lo iba a aguantar Gligar Tiene uno nuevo Vale Gligar 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 Es bicho Lo que pasa es que Cuando tenga Galescore A lo mejor Sí que es un problema Bueno Le quitamos Absolutamente Nada Bueno Nos renuncia La velocidad A ver Vamos con Anihilate Ante la duda Yo no tengo Nada Hielo Para meterle Y tú Bájame La velocidad Ahora Tira Terremoto Puño Sombra Tiene un crítico A este paso Ganó Fijo Y claro Y luego Te despiertas Cramora Pues Kilowatrel No sé si El daño Del puño Furia Se guarda Porque sé Que en las Teraincursiones Aunque te maten Sí que se acumula Pero no sé Si aquí se guarda O no El daño Lo he quitado Más que nada Por el tema De que estaba Bajo El deletidazo Deeplim Vamos a meterle Un puño Un puño Furia Y ya está Esta vez no Me has curado A los Pokémon Si tuviera Competitivo Pues Me subiera El ataque Hasta luego Deeplim El entrenador Cash Ha perdido Mira que lo intento Pero no hay manera 4.260 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 Ay Pero mal Le das un golpe A un muro de piedra Cash ¿Estás bien? Lo prometido Es deuda Cash Te ha devuelto La máscara turquesa Metes la máscara turquesa En el bolsillo De objetos clave Saludad Al ogro De mi parte Oye Cash Debería pedirte Per Hasta luego Perdonaré No suele ser así O es que todos los chicos Os ponéis gallitos Durante la puerta Ni idea Bueno En fin A mi esto De que la pubertad Te cambie El humor Me resulta tan ajeno Ya lo ha roto Uy ¿Has oído ese ruido? Ha sonado Por donde Las estatuas De los compatrones ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? Doggy Monkey Deepity ¿Qué queréis? ¿Pero qué? Monkey Doggy Deepity No entiendo nada ¿Qué acaba de pasar aquí? Los Pokémon De la historia Pues igual tienes razón Además de ser tres Tenían una pinta De malosos Que no veas Según la historia Sus restos Yacían en los pies De las estatuas ¿No? ¿Cómo es que han vuelto A la vida De repente? Ahora que lo pienso El centro cultural Está en la dirección En la que han huido Se puede liar muy parda Vamos Hay que darles caza Bueno Antes de ir al centro cultural Vamos a mirar La Pokédex Vamos a recoger Las recompensas Nos dan Un colmillo agudo Nos dan Una Amor Ball Y cuando lleguemos A 130 Nos dan Cinco trozos estrella Nos falta Uno Y aquí Nos faltan Nueve entradas Para la siguiente Recompensa Que son Entre las que Nos quedan Para completar En este Caso La Pokédex Vale Y podemos Volar Al centro cultural De Noroteo No podemos Volar Al albergue Turístico Para curar A los Pokémon Básicamente Vamos a curarlos Por lo que Pueda pasar Tu equipo Ha recobrado Toda su energía Chaito Vale Centro cultural De Noroteo Centro cultural De Noroteo Centro cultural De Noroteo Donde aquí Al lado Del caza ogros Es un buen momento Para dejar el vídeo Gracias por verlo Podéis saber si os ha gustado Favoritos os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejadme preguntar dudas Opiniones y sugerencias En la caja de comentarios Compartid el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De El DLC de Pokémon Escarlata En su primera parte La máscara turquesa En otros vídeos En el canal de YouTube O en los directos En la plataforma morada Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!